Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Melina Quiroga, soy maquilladora profesional y hoy les voy a estar enseñando mi rutina de limpieza facial con la línea Pomelo Natural de Violeta Cosméticos. Bueno, acá tengo todos los productos de la línea de Pomelo Natural, o sea, vean lo que son estos empaques. Ahora se los voy a estar mostrando uno por uno y hablando acerca de ellos. Esta línea en concreto que voy a estar hoy probando es para pieles mixtas a grasas. Si tienen ustedes la piel seca o normal, pueden optar por la otra línea que también tiene la marca, que es de frutos rojos y es específicamente para pieles normales a seca. Hoy voy a estar probando esta que es específicamente para pieles normales mixtas a grasa. Los beneficios del extracto de Pomelo Natural ayuda a regular el pH, refresca la piel, purifica, es astringente y nutre. Así que toda esta línea de verdad me asombró bastante y bueno, vamos a comenzar con el primer paso que es retirar el maquillaje de los ojos y de los labios y lo voy a estar haciendo con este desmaquillante bifásico hidratante. Tiene dos fórmulas que en su composición tienen aceite, ya saben que todos los productos bifásicos tienen aceite porque esto ayuda a retirar todo el maquillaje a prueba de agua, ya sea labiales, máscara de pestañas, delineadores y todo lo que sea a prueba de agua lo mejor es retirarlo con un desmaquillante bifásico. Este bifásico como pueden ver actúa en dos fases que se combinan entre sí para brindar una mayor limpieza profunda. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es batir esto para que se mezclen las dos fases y lo voy a estar aplicando en un algodón. Ustedes también lo pueden hacer en alguna toallita. Yo en este caso no tengo ninguna cerca pero lo voy a estar haciendo con un algodón para que podamos ver cómo se remueve bien el maquillaje. Voy a estar apoyándolo y retiramos. Sale súper fácil. El día de hoy me puse una máscara de pestañas a prueba de agua para que podamos ponerlo a prueba y vean cómo saca todo súper, pero súper bien. Y vean cómo quedó un algodón de un lado y del otro. Me retiró todo. También algo que me olvidé de contarles es que yo tenía un delineador a prueba de agua para que tengan eso en cuenta, cómo retira este bifásico. Locura. Ahora voy a pasar a los labios que tengo puesto justamente el labial de Violeta Cosméticos que lo amé. Ya pronto lo van a ver porque real me encantó. Encima no estoy haciendo nada de presión. Ahora voy a continuar con esta leche de limpieza que les juro que la amé. No saben lo suave y lo que limpia y cómo te deja la piel después de que te lo aplicás. Es una locura. Retira súper bien el maquillaje así que ahora les voy a estar mostrando. Voy a poner un poquitito en un algodoncito como ya veníamos haciendo. De esta manera. Y voy a comenzar con este lado que tengo hecho el contour y todo que es la zona más pesada de mi rostro cuando me maquillo. Y voy a pasarlo muy suavemente para que vean cómo remueve pero excelente el maquillaje. Y no estoy generando presión. Y eso es algo muy bueno para ser gentiles con la piel a la hora de desmaquillarnos. Vean esto. No, no. Yo cuando lo probé me quedé en shock porque realmente son productos económicos. Muy accesibles para todas las personas. Lo consiguen muy fácil también. Y están teniendo productos de muy buena calidad. Ya tenemos este lado del rostro casi limpio. Y vean todo lo que me retiro. Voy a pasar con la frente que en la frente también me hago contour. Y también se retira muy pero muy fácil. Vean esto. Y demás está decirles de que toda la niña tiene perfume a pomelo y es suavecito. No es invasivo. Algo que también hago muchísimo es aplicarme un poquitito de la leche de limpieza en los párpados. Para retirar bien si quedó algún exceso de maquillaje. Si bien el bifásico saca absolutamente todo. Siempre tengo esa costumbre de que asegurarme de que dejó todo bien limpio. Ok. Ahora cuando ya piensan de que ok, tenemos toda la piel limpia. Ya nos podemos ir a dormir. Es ahí donde les digo no. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos un jabón de limpieza para terminar de retirar todo el producto que no vemos que queda dentro de nuestros poros. Que no es tan fácil percibirlo con los ojos. Así que voy a estar tomando este jabón de limpieza facial. Este jabón de limpieza facial va a limpiar en profundidad los poros. Y va a remover todas las impurezas y la oleosidad dejando la piel súper fresca. En este paso que me voy a mojar el rostro. Siempre me gusta tirarme el pelo bien para atrás para no mojarlo. Y que tampoco me moleste a la hora de hacer esta parte de la rutina. Y voy a estar yéndome a humedecer el rostro con un poquitito de agua. Y ahora vengo para que apliquemos el jabón facial. Ok. Ya tengo el rostro humedecido con agua. Y voy a estar yéndome un poquitito en mi mano. De esta manera. Y voy a hacer movimientos circulares con mi mano. Para que genere un poquito de espuma. Y ahora sí directamente al rostro. Evitando el área del contorno de los ojos. No lleguemos a los ojos. Ya los productos de ojos los aplicamos. Ahora vamos directamente con el rostro. Después de haber hecho todos estos movimientos circulares. Me voy a jugar mi carita con agua. Y ahora continuamos. Bueno, ya fui y me lavé el rostro. Y ahora voy a pasar con esta loción astringente y equilibrante. Que va a eliminar el exceso de grasitud de la piel. Ahora voy a estar aplicando esta loción. Es una loción astringente y equilibrante. Que me va a estar ayudando después de la limpieza. A retirar todo tipo de grasitud que haya quedado. Y voy a estar aplicándolo un poquitito en el algodón. Y esto va a determinar si nuestra piel está totalmente limpia. Lo voy a pasar por todo mi rostro. De esta manera. Y cuando veamos el algodón. No tiene que estar sucio en lo absoluto. Después de haber hecho toda esta limpieza. Y la verdad es que sí. Está totalmente limpio. Ahora voy a pasar al siguiente producto. Que es un gel exfoliante energizante suave. Este producto nos va a ayudar a eliminar las células muertas. Quitarlas sin purezas. Y va a cerrar nuestros poros. Y va a aportar vitalidad al rostro. Algo que también quiero destacar. Que dice acá en el empaque. Que me parece súper bueno. Que dice que las micro esferas nutritivas. Al disolverse con el leve masaje de la aplicación. Van a liberar su contenido rico en vitamina E. Poderoso antioxidante que deja la piel profundamente revitalizada. Y como todos los productos de exfoliación. Por más suaves que sean. Se aplican dos veces por semana como máximo. Yo por lo general me lo aplico una vez. Porque no es bueno también para la piel exfoliarla continuamente. Así que voy a estar mojando mi rostro. Como habíamos hecho hace un ratito. Porque el rostro tiene que estar humedecido con agua. Y una vez que lo humedezcamos. Ahí vamos a aplicar el gel. Bueno. Yo ya tengo el rostro humedecido. Voy a aplicar una pequeña cantidad en mi mano. Como pueden estar viendo. Esta cantidad para todo el rostro es suficiente. Y voy a estar aplicando en frente, en nariz y en mejillas. También mentón. Y voy a ir haciendo movimientos circulares. No, no. Es que no les explico el perfume que tiene todos estos productos. Toda esta línea tiene un perfume súper pero súper rico. Voy a hacer movimientos circulares. Y voy a ser suave en este paso. Porque recuerden que están exfoliando el rostro. Bueno. Yo ya me fui a enjuagar mi rostro. Y ahora otra cosita que les quiero comentar. Es que la línea de pomero natural de Violeta Cosméticos. Tienen toallitas desmaquillantes. Y esto viene genial. Cuando nos tenemos que ir fuera de nuestra casa. O necesitamos desmaquillarnos rápido. Así que es bueno siempre tener toallitas desmaquillantes. Entonces para cualquier emergencia, para cualquier ocasión. La ponen en su mochila, bolso, cartera, lo que sea. Y se lo llevan y es lo más. Y son tanto para rostro, labios y ojo. Ahora voy a pasar con el último paso. Y es creo que mi parte favorita. Que es la crema hidratante. Que es esta crema hidratante con efecto mate en la piel. Esta tiene pomero natural y té verde. Hidrata y suaviza y reduce el brillo. Y a su vez va a hidratar la piel dejándola suave y fresca. Con reducir el brillo no quiere decir que nuestra piel va a quedarse seca. Creo que va a estar hidratada. Porque las pieles grasas también hay que hidratarlas. Pero va a dejar un efecto mate en nuestra piel. Voy a aplicarme un poquitito en mi mano. Real. Esta crema la amé. Y no saben también el olorcito que tiene. Lo suave que es. Creo que me apliqué bastante. Eso me pasó la otra vez. Que me apliqué bastante. También no se olviden del cuello. Siempre con movimientos hacia arriba. No se olviden de las orejas que también son parte de nuestro rostro. Y la frente. También evitando el contorno de ojo. No, no, no. Si ustedes pudieran tocar mi piel en estos momentos. O sea, no saben lo suave que está. Y fíjense. No me quedó ningún brillo en la cara. Está totalmente matificada. Si ustedes sufren de piel grasa. Esta crema les va a encantar. Porque sentís la piel muy hidratada. Como húmeda. Pero cuando te la tocas está sequita. Fue mi rutina de limpieza facial. Utilizando todos los productos de la línea Pomelo Natural de Violeta Cosméticos.